Sabía que existías, que te extendías grave en severos firmamentos, que conjugabas hechizos y serpientes, que mecías tu cuerpo entre sombras ajenas y neblina, que tu gula era salvaje, que te enviaba Belil y el infernal. Me convenció tu juego irreverente, tu descarnada afrenta, tu azul arcano, tu ser de sorpresiva ráfaga, encantador heraldo, y pregunté mil cosas esa noche, era otoño, contestabas de perfil. Sara de Ibañez, fragmento de Isotermia, Uruguay.